¡Hola! Hola ¿Por qué trajiste al loro? Me muero Porque va a Los Corzos de San Pedro Va a todas las fiestas ¿Es muy bueno o bueno? Es varón ¿Y habla? ¿Hace algo? Por favor que hable, que diga algo Me muera Hola bebé, decís con Hola bebé No puedo creerlo La primera vez Yo lo único que espero es que no diga River Que no diga River Claro, que no diga River, pero la señora está con la camiseta de River Acá somos todos de boca Sí, 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 no El loro me muero, está tranquilo Está acostumbrado, no El bebé lo tenemos porque tengo una nena especial Que es no vidente Y él le cuida a la nena Le guía por donde tiene que caminar para no golpear Es muy inteligente, ¿no? Re inteligente Míralo ahí Jaime, está fascinado Quieto, está acostumbrado